Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Arduino, hoy voy a hablar de cómo comenzar con el chip ESP8266. Bueno, antes de empezar recordaros que toda la información sobre este vídeo está en un post de mi blog de www.aprendiendoarduino.com donde vais a tener toda la información y todos los enlaces de los que voy a hablar. Bueno, vamos a empezar un poco. Primero, ¿qué es el ESP8266? Bueno, es un chip Wi-Fi de muy bajo coste que tiene Wi-Fi integrado y además tiene las capacidades de microcontrolador, es decir, igual que un Arduino, que va a permitir encender luces, encender LEDs, relés, mover servos y leer de sensores, etcétera. Lo mismo que podemos hacer con un Arduino, pero además con la capacidad adicional del Wi-Fi. En esta tabla que veis aquí podéis ver una pequeña comparativa entre Arduino y el ESP8266. Ahí se ve como claramente es un microcontrolador más potente el ESP8266, sin embargo las capacidades a nivel de la corriente que puede manejar cada pin es bastante inferior. Muy bien, ¿qué pinta tiene el chip? Pues ahí lo veis, esta es la típica placa de ESP8266, el ESP01 que podemos encontrar y que es la más conocida. Esta plaquita se apareció o se hizo famosa allá por el año 2014 y la verdad es que dado su bajo coste la comunidad empezó a trabajar en ella, a documentarla, a traducir la documentación en inglés y hacer un soporte para poder programarla con Arduino. Aquí por ejemplo, dejo unos enlaces con la web oficial del módulo, del microcontrolador y el datasheet también, si queréis veros un fichero, un PDF de 25 páginas donde hay bastante información, que por supuesto en Wikipedia. Bien, ¿qué características tiene el ESP8266? Bueno, lo primero es que va alimentado a 3.3 voltios, al contrario que los habituales Arduino, los clásicos, el Arduino Uno por ejemplo. Y además no tiene memoria flash, donde almacenamos el programa. En este caso usan la memoria flash externa ESP. Bueno, y además, sobre todo importante, pues tenemos un Wi-Fi que soporta Wi-Fi BG y N, el 802.11 BG y N y además, pues la autenticación web, WPA y WS. Además, dispone de 16 pines de salida, un puerto serie y una entrada analógica, entre otras cosas. Y esta, en este imagen podéis ver, el pineado, el pinout. ¿Cómo se presenta el ESP8266? Bueno, pues se presenta en diferentes módulos, ¿no? Es a veces un poco caótico, hay muchos y no sabes. Bueno, pues aquí dejo un pequeño, pues desde el ESP01, que es el más clásico, hasta el ESP12, que podemos ver dentro de otras placas de prototipado, ESP12 o ESP14 también, que no aparecen en estas imágenes. Y las características, pues también, si queréis echarle un vistazo, aquí tenéis las características de cada uno de los módulos. Así que, y os dejo dos enlaces para elegir entre un módulo y otro y sobre todo la explicación, una muy buena explicación, aquí tenéis una página con una muy buena explicación de cada uno de los módulos. Sin embargo, si queremos empezar con el ESP166, yo no recomiendo comprar estos módulos. Bueno, pues vamos a ver ahora las dos placas que yo recomiendo para empezar a trabajar con el chip ESP8266. La primera es la Wemos D1 Mini. Tiene este aspecto. Como veis, en la parte superior lleva un ESP8266, en concreto el ESP14. En la parte trasera tiene su botón USB, su botón reset y su conversor de puerto serie a USB. La página web oficial de Wemos, aquí aparece, además de el D1 Mini, pues hace otras placas. Y tenemos, pues, Wemos D1 Mini tiene tres modelos. El Mini, que es el habitual, el Mini Pro, con más memoria flash y una antena y un conector de antena, algo más caro y el Lite, algo más barato y con menos capacidades. La que más se usa es la Wemos D1 Mini y muy bien documentada y en la web oficial tenéis todas las características sobre esta placa. Es importante cuando vamos a empezar con una Wemos D1 Mini y nos lo compramos, sobre todo lo primero que vas a intentar hacer es encender un LED. A lo mejor si yo pincho un LED en el pin 4, pues haré un DigitalGrid 4 High y esperar encenderla y resulta que no se enciende. Simplemente es porque cuando yo quiero hacer eso, tengo que poner D4 en lugar D4. O puedo poner un 2. Como ya veis, en verde, en este pineado, el pin 2 de Arduino corresponde al D4. Muy bien. Otra cosa muy interesante de los Wemos D1 Mini es que tengo Sills al estilo de Arduino. Como veis, aquí dejo los dos enlaces, un enlace de la página oficial y otro con información. Disponemos de unos Sills que, pues para poder apilar, igual que en Arduino, con una pantalla LED, con un lector, bueno, un lector de tarjetas SD para batería, conector número de alimentación, etcétera. Por supuesto, aquí está la tienda oficial de Wemos en Aliexpress para comprar las placas. Ya veis las placas, los Sills, etcétera. La otra placa, también muy interesante, es la NodeMCU. Es la NodeMCU, está basada en el S, tiene un chip soldado aquí arriba, que es el SP12 en lugar del SP14. Tiene un conector USB, botón de reset y, bueno, el conversor de USB a puerto de serie. Lo curioso de esta placa es que ya viene con un firmware para programar en Lua. En la web oficial, aquí tenéis toda la información. Pero en el momento que nosotros la programamos con Arduino, borramos ese firmware para programar en Lua e instalamos el firmware que nosotros diseñamos con el programa que hacemos en Arduino. El pineado, bueno, siempre de aquí como información y más información en GitHub y mucha documentación. En esta, aquí también hay muy, muy bien documentado si queremos empezar a trabajar con NodeMCU, incluso si la queremos programar con Lua. Aunque aquí lo vamos a hacer con el lenguaje de conocimiento en Arduino. Algo también importante es las versiones. Bueno, ya veis la versión 1, versión 2 y versión 3. La versión 1 tiene un pineado diferente. Entonces, a la hora de usarla hay que tenerlo en cuenta. Y además, incluso cuando tú seleccionas en el entorno de programación de Arduino, en el IDE, tú seleccionas esa placa. La 2 y la 3, bueno, simplemente no tienen ese problema. Tienen el mismo pineado y, bueno, pues simplemente son versiones que van avanzando. Si queréis comprar NodeMCU, pues simplemente en Aliexpress, buscando por NodeMCU, pues salen bastantes. Y el precio ya veis que es muy, muy asequible. Bien, pues estos son las dos placas. Aquí tenéis una, podemos D1 Mini, con su módulo SP80266. Y atrás el conector USB y el adaptador que hemos visto antes. Y esta es la NodeMCU, exactamente igual, con un módulo SP80266. Y atrás, bueno, ya veis con las instrucciones para usarlo con Lua. Pero realmente no vamos a usarlo con Lua. Para acabar este vídeo, os dejo una propuesta para que hagáis. Y es que, aquellos que no tengáis instalado vuestro entorno de programación, vuestro IDE de Arduino, hacedlo, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo configurarlo para trabajar con las dos placas. Con la webmos D1 Mini y con la NodeMCU. Para instalarlo simplemente, en este enlace tenéis la web oficial de Arduino, donde descargaros el vídeo. Un tutorial de un post donde explico paso a paso, cómo instalar el entorno de programación. Y si queréis saber algo más, también os dejo otro tutorial, donde hablo de cómo es el entorno de programación de Arduino, el IDE y cómo configurarlo. Por último, recordad que toda esta información está en un post de mi blog y os dejo el enlace debajo en los comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!